Me llamo Alejandro Medina y me dedico a la artesanía marina. En algún momento no pensaba que hubiese estado acá en la reserva vendiendo mis propios productos. Siempre venía acá a la reserva, siempre así, espontáneamente. En el mes de febrero he tenido una experiencia de que vino un estadounidense y me pidió que le haga un juego de coches. Para mí fue un reto que sí pude lograrle hacer y se fue contento, eso me llena de mí de satisfacción. Aparte que se llevan, sí lo he comprado en Paracas, que sí se puede hacer o que me he llevado un recuerdo de Paracas. Nosotros en cada faena o en cada faena que hacemos, la unión hace la fuerza. Sí compañero, sí lo hacemos. Y entonces el término es que llegamos a cumplir la meta. Así como este año nos hemos compuesto con los nuevos portaparques oficiales, voluntarios. De minimizar las botellas de vidrio, quien le habla, como soy artesano. Entonces le da utilidad de hacer portalapiceros, hacer una variedad y también darle a conocer a la gente que esto es conservar. Al tener este chaleco de guardaparque voluntario comunal es apoyar, orientar al turista. ¡Suscríbete al canal!